Hola, soy Cristina Martínez Ruiz y soy registradora de la propiedad, actualmente en el registro de la propiedad de Castellón 4. Y estoy aquí con Sonsoles. Yo soy Sonsoles Verdejo y soy registradora de la propiedad de Castellón 4. Cristina, ¿qué destacarías de la figura del registrador? Bueno, pues el registrador de la propiedad es el funcionario que está a cargo del registro de la propiedad. El registro de la propiedad es una institución cuya función es dar seguridad jurídica a los derechos sobre bienes inmuebles, ya que con la inscripción se consigue la inatacabilidad del derecho inscrito. También tenemos la obligación y tenemos la función de dar publicidad e información sobre los derechos que están inscritos y de asesorar gratuitamente a todas las personas que también vayan al registro. Pero lo bueno de nuestra oposición es que nosotros accedemos al cargo de registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles. Por lo tanto, también podemos estar al frente de un registro mercantil, que es la institución que se carga de controlar la válida constitución de los empresarios, ya sean físicos o jurídicos, sociedades, pues su constitución, fusiones, titularidades reales, para saber quién está detrás realmente de las sociedades, y también del registro de bienes muebles, que es el registro de titularidades y revámenes sobre bienes muebles, que tiene diferentes secciones, naves, aeronaves, vehículos a motor, y ahora, por ejemplo, también el registro general de condiciones generales de la contratación, que está de plena actualidad debido a la obligación de depositar las cláusulas de las hipotecas tras la última ley de créditos inmobiliarios. Y el registrador es el que está al frente de esos tres registros. El registro de la propiedad, además, tiene una triple característica, porque por un lado somos funcionarios públicos, dependemos del Ministerio de Justicia, en concreto de la Dirección General de los Registros y del Notariado, accedemos por oposición, concursamos a través de un concurso en el que nuestro escalofón viene determinado por el año en que hemos aprobado y dentro del año por el número que has obtenido en tu oposición, pero por otro lado también somos profesionales, actuamos desde un punto de vista organizativo como si fuéramos un empresario profesional, porque nosotros contratamos al personal, organizamos desde un punto de vista físico y logístico nuestro registro, alquilamos locales, no cobramos directamente del presupuesto, sino a través de un arancel que aprueba el gobierno, tenemos responsabilidad patrimonial directa, y por otro lado tenemos también una especie de funciones parajudiciales, porque nosotros actuamos con imparcialidad y con independencia, y al igual que no puedes elegir el juez que te juzga o el inspector que te va a inspeccionar tu renta, tampoco puedes elegir el registrador, porque nuestra función está bien determinada territorialmente y nuestra competencia es territorial. Y para ser registrador de la propiedad mercantil y bienes inmuebles, hay que acceder a través de una oposición, entonces, Sonsoles, ¿nos cuentas la oposición? Sí, la oposición a registros de la propiedad mercantil y bienes muebles se convoca por resolución de la dirección general a través del Ministerio de Justicia, es una oposición de ámbito nacional, se está convocando cada dos años, se convocan 50 plazas, de las cuales hay un 10% o 5% que están reservadas para personas con discapacidad, y para poder presentar la solicitud hay que rellenar una instancia, la tasa son 30 euros, y hay que cumplir una serie de requisitos, hay que ser español, hay que ser licenciado o ahora graduado en Derecho, y luego no hay que estar incurso en una serie de incapacidades que están previstas en la ley hipotecaria, en el artículo 280. Es una oposición muy dura, que requiere bastante tiempo de preparación, la media son unos 5 o 6 años, pero bueno, luego eso depende de cada persona, y las oposiciones se celebran en Madrid, en la sede del Colegio de Registradores, y el tribunal es un tribunal que está compuesto por tres registradores, un notario, un abogado del Estado o un letrado del Consejo de Estado, y un catedrático de la Universidad de alguna de las materias relacionadas con el temario de las oposiciones, por tanto, se garantiza el alto nivel de los opositores, y de exigencia y una gran imparcialidad. El programa está compuesto de 125 temas de Derecho Civil, de 38 temas de Derecho Mercantil, de 73 temas de Derecho Hipotecario, de 38 de Derecho Administrativo y Procesal, 39 de Derecho Fiscal y 18 de Derecho Notarial. Las oposiciones constan de cuatro ejercicios, dos ejercicios orales y dos escritos. El tercero es un dictamen y el cuarto, que consiste en practicar una inscripción y una liquidación de un impuesto, ya no es eliminatorio. Una vez se aprueba la convocatoria, se hace un sorteo entre todas las personas que han sido consideradas aptas para poderse presentar, y se hace un listado, un sorteo numérico, y a partir de ahí, para cada ejercicio oral, el primero y el segundo, se hacen dos llamamientos al examen, pudiéndose presentar en primer llamamiento o en segundo llamamiento. Los ejercicios orales duran una hora, los dos. El primero es de civil, mercantil y procesal administrativo. Se sacan unas bolas seleccionadas al azar y comienza el ejercicio. Y el segundo es de hipotecario fiscal y notarial, y se desarrolla de la misma forma. En cuanto a la preparación de las oposiciones, cualquier persona que quiera preparar, puede dirigirse al decanato, en la Comunidad Valenciana, al decanato de la Comunidad Valenciana, o a la página web registradorescomunidadvalenciana.org, y allí siempre hay listas de preparadores para ayudar en el camino al opositor. La preparación de la oposición consiste en estudiar todo el temario, es muy importante los tiempos en esta oposición, cada tema tiene una duración tasada, los civiles y los hipotecarios son aproximadamente unos 17 minutos, los mercantiles y el fiscal, 8 minutos o 7 minutos, y el procesal administrativo y notarial, 2 minutos aproximadamente. Y bueno, el preparador se reúne una vez a la semana o dos con el opositor para practicar lo que se llama cantar los temas, y en eso consiste. En cuanto a mi experiencia personal, yo soy de la promoción de 2016, y bueno, el ejercicio de la profesión es muy bonito, además se aprende muchísimo, derecho, es muy jurídico, y a mí lo más gratificante me parece cuando consigues resolver algún problema a las personas, un problema que llevan mucho tiempo sin poder resolver y consigues darle una solución. Y bueno, ¿cuál es tu experiencia, Cristina? Bueno, mi experiencia profesional es muy gratificante también porque esta profesión te permite estar en contacto directo con la realidad, son problemas reales del día a día, es una profesión muy jurídica, pero también una profesión muy cercana a la realidad, en la que te permite también asesorar y ayudar a toda la gente que acude al registro. Y además también me gusta mucho nuestra doble vertiente de funcionarios y profesionales, porque te permite liderar a un grupo de personas y siempre estar intentando mejorar y hacer más eficiente la oficina y siempre con el apoyo también que tenemos del Colegio de Registradores que nos asiste en todo lo que es las innovaciones tecnológicas y además que también el Colegio de Registradores ayuda a todo aquel que quiere preparar para que pueda ser registrador cualquier persona, porque a través de la fundación del Colegio de Registradores se conceden becas y todo aquel que esté interesado puede entrar y consultar en la página de registradores, www.registradores.org y por lo tanto resulta accesible esta oposición. Mi consejo es que todo aquel que le guste el derecho privado y tenga la vocación también de servicio público se anime a opositar, es una oposición dura y exigente, pero es una oposición que luego te permite acceder a un mundo laboral muy interesante y por lo tanto todo aquel que quiera obtener más información puede ir a la página de registradores y esperamos que hayáis podido tener un acceso con esta información a lo que es el registrado de la propiedad y para cualquier otra información podéis acudir a la página web. Hasta pronto. ¡Gracias!